buenas chicos y chicas vamos a ver una partida entre Ian Nemeth y Joe Gallagher en Zurich en 1995 utilizando la línea de Raid Clásica línea principal y ahora con la jugada A5 estamos haciendo la jugada caballo de 2 lo que nos interesa y ahora con este A5 A3 para romper en B4 alfil de 7 y B3 en este caso B3 impide A4 que era una línea que ya nos interesaba para negras si aquí torre B1 hacemos A4 y tras B4 A por B3 caballo por B3 B6 y en este caso el ataque blanco es más lento que si juegan B2 B3 torre B1 y B3 B4 si os fijáis ahora veréis la otra línea entonces bastante interesante aquí la idea del blanco en la partida con este B3 no es para llevar a su alfil por B2 entonces aquí continuaron con la jugada C6 ¿por qué C6? bueno es para poder hacer C5 aquí nos dice perdón dice para C5 porque el alfil está mejor en C1 para no circularizar la columna B ¿por qué lo hacen dos tiempos? este C6 pues para poder hacer C5 y que no le comen al parso si no le interesa entonces aquí también se puede jugar C5 directamente sí y la otra opción que os daría es jugar caballo E8 también se hace caballo C8 pero está menos jugada al final la idea de caballo E8 es hacer F5 creo que tiene más lógica y la idea esta de caballo C8 pues no la veo tan clara entiendo que caballo C8 en un momento dado es para buscar meterlo a lo mejor en B6 pero no la veo tan clara no la veo tan buena jugada entonces este B3 impide ese A4 C6 y torre B1 si aquí les ocurriera hacer algo como alfil B2 tendrían C5 y creo que aquí el negro está más que bien de hecho de 25 partidas 24% para blancas 48 de tablas y 28% de negras con lo cual muy bien para el negro en este caso si consigue hacer esto torre B1 es lo que jugaron con la idea de hacer B4 y aquí contestaron con dama B8 es una jugada interesante dice que si B3-B4 se contesta con B5 si B4 nos dicen A por B4 C por D5 bueno perdón dama B8 vale si B3-B4 significaría la otra jugada no este dama B8 perdón hemos dicho B1 alfil B2 también vale torre B1 B8 bueno aquí también nos dice dice que si B3-B4 se contesta con B5 vale vale yo creo que esto es lo que se refería pero bueno aquí eso no tiene sentido porque tenemos A por B4 y C por 5 bueno creo que aquí el negro queda mejor estamos analizando la línea de la dama B8 y nos dice que también es posible este B5 que de hecho es lo más jugado es una jugada muy interesante bueno el blanco igual no lo espera pero el negro también puede hacer ciertos ataques en el blanco de dama igual no es tan común pero después de algo como D por C6 pues podemos seguir con B4 caballo D5 y caballo por C6 y bueno aquí el juego queda muy equilibrado y de hecho estadísticamente incluso mejor para el negro o sea aquí de 10 partidas el 60% de tablas 30% para negras o sea que contacto el 10% simplemente es para blancas favorable para el negro este B5 dama B8 es lo que se jugó la partida y tras B4 siguieron con C por D5 si A por B4 siguen con torre por B4 esta ya es interesante la torre queda en la columna de la dama es verdad que nos queda un peón aislado en la columna pero el blanco tiene una ligera ventaja entonces para el blanco es interesante tras C por D5 continuamos con C por D5 torre C8 bueno aquí el negro ha cambiado un poco de estrategia básicamente no es la estrategia habitual alfil B2 y ahora son las negras que hacen A por B4 A por B4 y en este caso B5 bueno Joe Galaguer lo ha dicho en el comentario que os he leído antes que no quedaba muy claro y que además se demostró que era malo no sé si está más copiado o que ha pasado aquí bueno ya lo veré en todo caso no es muy relevante la verdad porque las líneas que enseño las tenemos cotejadas totalmente con la base de datos con lo cual son correctas no me preocupa un simple comentario la verdad pero me parece interesante la idea de la amenaza de B5 latente que hay en esta partida en estas líneas ¿qué es lo que tiene bueno B5? alguien dirá oye pero vale B5 ¿y qué? ¿qué nos aporta B5 que no aporte otra cosa? bueno una de las cosas para mí más interesantes de B5 es que se impide caballo C4 que es la jugada fuerte del blanco o la jugada donde quiere llevar a ese caballo aquí se jugó al fin de 3 o sea por una parte eso por otra parte primero que no permitimos el caballo en C4 por otra parte es que aquí yo me plantearía o creo que cualquiera se podría plantear colocar una pieza en en este caso un caballo en C4 podría ser interesante en un momento dado para el negro y también en D4 pero bueno en D4 si os fijáis ahora mismo todas las casillas de donde puede partir están dominadas por blancas entonces no es tan fácil ni tan claro no hay no hay un acceso claro a la casilla D4 por parte del negro sin embargo sí que lo hay colocando a lo mejor en un momento dado un caballo en la casilla B6 alfil D3 y bueno básicamente sobreprotege el peón D4 y planean hacer D2 para atacar B5 y atar a las negras a la defensa y que se queden pasivas entonces aquí las negras continúan con D6 y caballo D3 dice que es una jugada 2 o 6 no es muy bueno porque C6 está bien defendido al final ese caballo realmente está atacando una casilla que está correctamente defendida entonces de momento parece que no va a ser tan fuerte ¿por qué entiendo yo caballo B3? ¿por qué una persona puede hacer caballo B3 en este caso? ¿qué es lo típico de hacer caballo B3? para mí caballo B3 tiene una lógica disculpadme muy sencilla a ver si ese caballo no puede ir a C4 ¿dónde va? ¿cuál va a ser la idea para el caballo? entonces yo creo que tiene bastante sentido ¿a qué me refiero que cuál va a ser la idea? mirad si el caballo maniobra por ejemplo por F1 o F3 más bien por F1 porque el peón de muchas veces vamos a querer manejarlo claro si este caballo perdón este caballo no si este caballo va F1 podremos plantearnos hacer un caballo aquí pero es que realmente tampoco seguimos sin tener una casilla fuerte donde llevarlo si lo metemos por G3 igual si lo ponemos por F3 realmente tampoco tiene casillas muy buenas entonces a partir de aquí sí que es verdad que aquí tiene un par de casillas donde puede ir pero tampoco es que esté amenazando gran cosa maniobrarlo hasta llegar a D3 para poder hacer F3 y caballo F2 yo creo que es bastante largo y igual con el negro atacando en el flanco de dama igual no tiene tanto sentido entonces yo creo que ese caballo a mí me parece un error que aquí nos produce como una imprecisión un error me parece bastante lógico probablemente de tener que hacer una jugada con ese caballo lo metería en F3 a tener de las circunstancias si dama E2 que si quieren le diría que estábamos preparando pues en este caso puede seguir un alfil H6 caballo F3 caballo H5 y después de este G3 para evitar caballo F4 torre de AB8 torre A1 y F5 con juego de doble filo es verdad que aquí ya iríamos a saco habría que calcular muy bien caballo B3 y alfil H6 bueno ya veis que ese alfil tiene que buscar una diagonal correcta una diagonal buena ¿por qué en este caso puede ir o está liberado este alfil? bueno pues porque realmente la casilla D6 como no tiene un atacante en C4 pues realmente esta casilla queda bien entonces como esa casilla queda bien el alfil no tiene que estar para sobreprotegerlo desde F8 no tiene que sobreprotegerlo desde aquí no tiene sentido porque al hacer B5 ya no tienen acceso a esa casilla para atacarla entonces al alfil hay que buscarle una diagonal buena y en este caso la mejor diagonal es esta y en un momento dado pues puede puede ayudar a un caballo puede y puede interceptar alguna pieza aquí además que está tocando esta casilla creo que es interesante por la acción de la torre vamos a ver un poco más caballo A5 bueno van directos a esa casilla y aquí torre C7 aquí el blanco hizo alfil 2 dice que quieren defender a su caballo con dama D3 para defender a ese caballo y aquí igualmente pues se sigue con torre por C3 tras alfil por C3 caballo por E4 bueno ¿qué pasa? ¿por qué ese sacrificio? vamos a analizarlo bueno pues ese sacrificio es una muy buena jugada ¿en qué se basa? pues que es que primero fijaos que no es simplemente perder una calidad es entregar una torre a cambio de caballo y peón y mejor posición analizando una a una las casillas las piezas pues os vais a dar cuenta que realmente las piezas negras están más activas ¿qué desearía las negras? poder cambiar a su caballo por un alfil y quitar la pareja de alfiles pero aquí con alfil E1 las blancas lo evitan de cualquier forma torre C8 si os fijáis todas las piezas blancas están jugando todas entonces a ver el caballo está en un puesto centralizado es verdad que está colgando que no está bien defendido pero está funcionando el alfil ahora mismo tiene una tarea defensiva pero este alfil se puede activar bien la torre está ocupando una una columna además de ocupar la columna lo que os decía con la acción de este alfil no es tan fácil cambiar esa torre para el blanco con lo cual yo creo que el negro aquí queda bastante bien ¿qué más nos quedará? sobre todo yo pienso que la dama está en una buena diagonal está en una buena zona igual en algún momento puede activarse un poco más pero bueno de momento está bien este caballo está atacando pero creo que igual se pueden recolocar piezas para atacar mejor y ahora veremos cómo lo hacen alfil f3 caballo f6 estamos amenazando la casilla d5 alfil d2 propone el cambio de alfiles pues alfil por d2 dama por d2 no se puede evitar e4 alfil e2 y caballo d por d5 ya tenemos dos peones a cambio de la calidad quiero decir ahora queda muy compensado el tema de el tema de material porque hemos entregado en este caso una torre a cambio de caballo y dos peones y además van a ser dos peones centrales no es poca cosa y uno de ellos bueno podemos conseguir un peón pasado que con fuertes peones por la calidad sí torre b3 alfil e6 el alfil ahora se coloca un poquito mejor viene la otra torre cambiamos torres y ahora hacemos la jugada e3 una muy buena jugada una muy buena jugada tras f por e3 en lugar de capturar que no sería tan fuerte ahora veremos la idea y es hacer caballo f4 y están tocando el alfil y están tocando la torre torre b2 caballo d6 a d5 aquí comérselo comer o sea comerse al alfil no tenía sentido caballo 6 d5 está poniendo más presión sobre el punto e3 aquí hacen alfil f1 vemos que si se les ocurriera hacer rey f2 tenemos este caballo por g2 también una jugada muy buena porque si rey por g2 caballo por e3 y aquí estamos atacando al rey y tenemos muchas piezas sobre él tenemos muchísimo ataque simplemente con la dama al caballo y además con la dama y el caballo ya sería bastante ataque pero además con el alfil también colocadito igual podemos llegar incluso a una red de mate en un momento dado entonces aquí se jugó este alfil f1 el blanco se cubrió en salud tras caballo por e3 rey h1 dama d4 una jugada también bastante fina bueno nos olvidamos un poco del peón de b5 porque básicamente estamos atacando estamos atacando mucho vamos a ver cómo siguen aquí se hizo caballo b3 amenazando a la dama y hizo dama e5 y está la dama blanca está sobrecargada estamos atacando a su alfil y a su torre tras caballo a5 caballo por f1 bueno hicieron caballo c6 ¿qué pasa si aquí la dama se come? bueno si se lo come pues dama por b2 y si se claro no puede comerse este caballo porque la primera línea está sin defender entonces caballo c6 aquí encontraron este caballo g3 ¿no? brutal también nos dice la jugada aquí dama f6 aquí hemos dicho caballo c6 si aquí perdón caballo g3 ¿vale? estamos visto caballo c6 caballo g3 y h por g3 y en este caso continúa con dama h5 rey g1 caballo e2 hace el doble de rey y dama torre por dama por y ahora este caballo viene a hacer el jaque y tenemos esta dama aquí ¿no? dama traemos nuestro alfil amenazamos mate va a defenderlo bueno amenazamos jaque en la entrada va a defenderlo amenazamos al caballo jaque cambia el alfil por el caballo después de dama h5 bueno aquí queda con mucha ventaja ¿no? en este caso el negro hemos llegado a un final de damas donde tenemos dos peones de más ¿no? y yo creo que eso es bastante claro sobre todo si no hay por parte del bando débil si no hay algo a favor o si el negro no tiene los peones muy malogrados pues bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado es una muy buena partida y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente